Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor, ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, ama a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Con alegría alaba a tu Señor, con alegría alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, con alegría alaba a tu Señor El gozo del Señor mi fortaleza es 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 Y su gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Solo el amor lo cambiará Solo el amor nos salvará Pero qué felicidad, el Evangelio es poder Pero qué felicidad, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios Sí, 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 sí Sentimos aquí, el poder de Dios, aleluya a mí Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó Me llamó para cantar, me llamó para orar, me llamó para cantar, me llamó para orar No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal, siempre tendrás a Jesucristo, él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo, él llenará tu corazón de su amor No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se viene abajo No todo se va a acabar Él llenará tu corazón de su amor No todo está perdido 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 Mira la ventana de tu mañana Y verás Qué bonita es No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido Oh, oh, oh Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti Para mí Para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti Y para mí Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la lembra Y tampoco era Pedro Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Era que Pedro Tenía el poder del Nazareno Era que Pedro Tenía el poder del Nazareno El poder del Nazareno El poder del Nazareno El poder del Nazareno ¡Gracias! Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la nombra Tampoco era Pedro, pero no era la nombra Tampoco era Pedro, era que Pedro tenía el poder del lazareno Era que Pedro tenía el poder del lazareno 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 ¡Esto es todo señor! Y somos la reina de los ángeles La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba el cielo Y solamente a la valer Y solamente a la valer Y solamente a la valer Con el corazón Y es la reina de los ángeles La dulce presencia de Dios está en este lugar La dulce presencia de Dios está en este lugar Y solamente a la valer Y solamente a la valer Y solamente a la valer Con el corazón Y solamente a la valer Y solamente a la valer Con el corazón Y solamente a la valer Y solamente a la valer Y solamente a la valer Con el corazón Saborcito de la reina De Los Ángeles Porque yo para que desee Zucca 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 Solamente alaba Solamente alaba Solamente alaba Con el corazón Solamente alaba Solamente alaba Solamente alaba Con la reina de Los Ángeles Porque llegó con el que nace Saco Fue Suélele Ponle sabores Miño Pedro y los demás discípulos Estaban de pesca Por la madrugada Cuando Jesús apareció Comió y conversó Con ellos Luego le preguntó a Pedro Luego le preguntó a Pedro Pedro me amas más que a estos Señor tú sabes que te quiero Cuida de mis orejas Cuida de mis corderos Cuida de mis corderos Pedro me amas más que a estos Señor tú sabes que te quiero Cuida de mis ovejas 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 Pedro tú me quieres Con tristeza le respondió Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Cuida de mi rebaño, cuida de mi iglesia Ahora Jesús te pide a ti y también a mí Que si lo queremos, que si lo amamos como a su discípulo Señor yo te quiero, Señor yo te amo Quiero ser de tu rebaño, quiero ser de tu iglesia Música Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Y con esta cufia, saludamos a nuestra madre santísima Con mucho cariño y respeto Para ti Virgen María Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, ave María, ave María Ave María, ave María Ave María, ave María Ave María, ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Soy católico y reconozco que Tengo una madre allá en el cielo Que intercede por mí Yo nunca me he sentido solo Porque sé que ella está contigo Y me tiene en sus brazos Pero que mambo, que mambo, súbete Y me tiene en sus brazos No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Comamos todos de este pan El pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor Por medio de su amor No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Señor, yo tengo sed de ti Sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor No podemos caminar Caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Tu cuerpo y sangre, Señor Por el desierto el pueblo va Cantando su dolor En la noche brillará Tu luz nos guía en la verdad No podemos caminar 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 En la noche brillará Y cuando caminar